¿Quién no se ha preguntado alguna vez por qué las tazas de café tienen asitas? ¿O de dónde viene esa silla donde te sientas para ver el nisflis? ¿O a quién se le ocurrió poner un canutillo de cartón dentro de un rollo de papel y ala, papel higiénico? Pues mira, detrás de cada objeto cotidianos hay una historia y nosotros hoy vamos a intentar destapar algunos de los misterios detrás de esos objetos que a priori podrían pasar desapercibidos por ser objetos anodinos del día a día, no, insultos comunes que están ahí, preparados, ¿no? Porque nos vamos a meter en este mundillo de los objetos que nos rodean esas pequeñas cosas, estos artefactos que están ahí sin hacer ruido, que forman parte de nuestro día a día, que no paramos nunca a cuestionarnos por qué están ahí o gracias a qué están ahí. Y como Harlow ya es grande y ebria y soberana. Y si tenéis algún dato curioso, pues ya sabéis, sentíos libres de soltar. Este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Plenty of smoke, blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tula Tuesday Show. Muy buenas noches, gente guapa, gente bonita, feliz puto martes. ¿Por dónde vamos a empezar hoy? Por uno de esos objetos cotidianos que todos tenemos por casa, o al menos por lo menos me gustaría pensar que todos tenemos por casa. Las tiritas. Ya nos vienen desde el siglo XIX. Y aunque las conocemos por este nombre, que no deja de ser una marca comercial, es como llamar Danone a todos los yogures, que se usa la marca como el genérico, su verdadero nombre. Todo sería tira adhesiva sanitaria, que pues nada, no tiene el mismo gancho, ¿verdad que no? El inventor detrás de estas maravillosas tiras adhesivas fue el alemán Paul Beiersdorf. Beiersdorf, no sé cómo se pronuncia. Que las patentó en 1882. Pero, sin embargo, fue este otro señor, un espabilado, Earl Dickson, que en 1917 las popularizó al plagiar descaradamente la idea de este otro señor para la empresa Johnson & Johnson. Esta empresa empezó a producirlas en masa a saco y las convirtió en un elemento básico, indispensable de los botiquines de casa de uno. Pero nos queda otra pieza del puzzle. ¿Cómo llegó esto a España? Pues fue gracias al empresario Gerard Coy, él creó en 1954 la marca comercial Tiritas. Se estableció la fábrica en Mataró y allí la empresa Unitec se encargaba de producirlas hasta 1988 cuando la adquirió la multinacional Hartmann. Y bueno, pues ahora Hartmann, que es quien la sigue fabricando, todavía con el mismo nombre, con la misma marca. La popularidad de las Tiritas fue tal que la marca se convirtió en el nombre genérico del producto. ¿Qué os parece si seguimos explorando el cuarto de baño? Estos maravillosos rollos de papel del culo, en esta época y desde hace tiempo ya, un elemento indispensable en cualquier tipo de baño. Ya conocéis el drama de que en el baño no hay papel. Yo creo que esto se puede remontar perfectamente a siglos atrás. Aunque bueno, el uso del papel en sí mismo no se popularizó hasta tiempos más recientes. De hecho, se cree que el papel higiénico ya era conocido en China desde el siglo II, durante la dinastía Yuan, en el siglo XIV. Y en la ciudad de Zhejiang se producían cantidades enormes de este tipo de papel, destinado pues a limpiarse uno sus cosas. Y estos paquetes que se fabricaban allí, recordemos, en el siglo II, variaban en tamaño desde mil a diez mil hojas por paquete. Y esto pues ya sienta un precedente esto, por si China lo tenía todo y ahora tienen todo lo de los demás. Desde esto hasta el papel de rollo que conocemos hay que pasar por un par de episodios más. Primero tenemos que hablar de Joseph Gayery, un inventor estadounidense que intentó comercializar el papel higiénico en paquetes en formato hoja. El rollo no había llegado todavía. Bueno, en su intento sí sentó las bases para lo que vendría después en cuanto al material, por ejemplo. Parte de los esfuerzos fue la empresa Scott Paper Company, fundada por Clarence Irving Scott, la que revolucionó en 1890 el mercado con la invención del papel higiénico, ahora sí, en rollo. Inicialmente no fue demasiado aceptado. Estaban en una sociedad en la que la mención a este tipo de actos pudendos estaba vista muy como tabú. Pero sí que tuvo muy buenos clientes en hospitales y hoteles, que sí usaban sus rollos de papel. La empresa sobrevivió a la gran depresión, adaptándose, gobernándose como pudo. Y con el tiempo, este producto, estos rollos de papel a los que inicialmente llamaron Charmin, se empezaron a popularizar en las casas. Ya en los hogares empezaba a haber rollitos de papel higiénico y al final se acabó convirtiendo en algo indispensable. La empresa fue cambiando, fue evolucionando y el papel higiénico de Scott Paper renunció a su logo, que era una especie de silueta de una mujer muy inspirada a Relicadeza, y al nombre del papel a Charmin, renombrándolo como, aquí lo tendré, Scotex. Y como ya sabéis, pues es uno de los referentes. Gente que utiliza Scotex como sustituto del término papel higiénico. Pues tuvieron varias mascotas, los de Scotex, ¿no? Llegaron al perrito de primeras. Primero fue una chica, así dibujada, luego fue un bebé con mofletes gordos y así. El elefante, mirad la delicadeza de este rollo, ¿eh? Vaya, rollo más elefantástico. Elefantástico, así es. El elefante da rojo, pero de usarlo, ¿sabes? Pues nuestro siguiente invento, el frigorífico. Ese maravilloso avance que nos permite conservar nuestro alimento sin que huelan a chotuno durante más tiempo. El primer intento registrado de refrigeración artificial, digamos, el laboratorio, fue realizado por William Cullen en el año 1784, que es ese señor con esta peluca maravillosa. Utilizaba la evaporación de éter en un recipiente semivacío para crear hielo artificial. Logró reducir la temperatura lo suficiente como para poder crearlo. Y aunque esto fue una pasada de experimento muy revolucionario para su época, pues no se convirtió en el método práctico para esto, porque además de que no era muy viable, el campo de este señor era más bien la medicina. No estaba lo suficientemente interesado en este tipo de experimentos. Pues si no estás interesado, ¿para qué lo haces? Soplagaitas. Ahí estaba el hombre. Pero el verdadero avance llegó décadas más tarde. Tuvo que aparecer este señor, Jacob Perkins, que registró la patente de lo que más tarde se convertiría en el frigorífico más o menos moderno. Esta patente se registró en 1830. Y a pesar de estos esfuerzos y de toda esta genialidad, el bueno de Perkins no logró el éxito comercial deseado con su invento. Entonces vino otro más, porque en estas cosas vais a ver que es una sucesión de gente que va mejorando. Entonces apareció John Gorrie, que es este señor con apellido gracioso, que inspirado por las ideas de Perkins, mejoró la idea, la perfeccionó y desarrolló un sistema de refrigeración más eficiente y más estable. Que pese a que tampoco se le sacó demasiada aplicación, sí que hallanó el camino ya para el avance definitivo. Que nos vino con este señor, que es Charles Tellier. En 1867 inventó un dispositivo funcional para fabricar hielo. Esto le motivó bastante el éxito de este invento y continuó trabajando en este campo, en la refrigeración. Y en 1876 el tío logró construir el primer frigorífico funcional, que más tarde se adaptaría, esa moldaría a los primeros congeladores para barcos. Algo que, gracias a esto, se podría importar y exportar bienes como carne, por ejemplo, por decir algo perecedero, entre Sudamérica y Europa. Vamos, poco menos que una fantasía hasta entonces. Pero, ¿pensaréis? ¿Este tío se fuegaría los huevos de oro? Pues no, nada más lejos de la realidad. A pesar del éxito de su invento, la vida de Tellier estuvo marcada por la tragedia y, a diferencia de Perkins y Gorri, Tellier no era un empresario, sino un inventor dedicado a la búsqueda de conocimiento. Entonces, a pesar de la utilidad de este invento que hizo, Tellier murió en la pobreza y la miseria en París, ya que carecía, según muchos, del espíritu empresarial necesario para explotarlo comercialmente. Vamos, que siempre hace falta uno que fabrique la moto y otro que la sepa vender. Y el bueno de Tellier no sabía vender la moto. Es más viejo que el frigorífico, desde luego, pero tiene que ver también con cierto nivel de calidad de vida y comodidad. Y son las toallas. Si tú estás ahí con la toalla y dices, ¿todo de dónde habrá salido? Pues lo que pasa con las toallas es que en el siglo II, las mujeres romanas ya tenían. Tenían una variedad de toallas en sus tocadores, fabricadas con algodón teñido y con diseños que, además, no se van tanto de los actuales. Mientras tanto, en el Antiguo Egipto, las toallas eran un lujo reservado exclusivamente para el faraón, confeccionadas con el mejor lino y teñidas en colores muy vibrantes y poco comunes, como el rojo intenso y el azul añil. Y ahora hace falta hablar un poco de la etimología para seguir, porque la palabra toalla tiene sus raíces en el término bárbaro toalia, que hacía referencia a trozos de lienzo que se utilizaban con el único cometido de secarse las manos. Según fue pasando el tiempo, las toallas se fueron volviendo más comunes y de uso más esencial, tanto en los hogares como en los lugares de trabajo, y se fueron volviendo más populares, sobre todo entre las clases adineradas, por supuesto, siempre, y convirtiéndose en un regalo muy apreciado y lujoso en el siglo XVI. Si alguien te regala una toalla, ahora significa caído a Portugal, pero en ese entonces significaba que o te quiere un montón o está forrado de pasta. Durante esa época, precisamente, las toallas eran un elemento indispensable en el ajuar de una doncella en edad de casarse. Además de las lujosas toallas de terciopelo que usaba la nobleza, también existían versiones más humildes, más alusos, más accesibles de lino, que sí que eran asequibles para todos. A medida que iba pasando el siglo XVI, las toallas, como he dicho, se volvían más demandadas y por tanto más populares. Pero el pelotazo de verdad llegó a finales del XIX, coincidiendo con esa fiebre, ese interés repentino en la limpieza y la higiene de la sociedad. Antes, por lo visto, solo se importaba un pedo. Y aquí fue cuando aparecieron las toallas policromadas, de felpa, en mogollón de tamaños, colores y modelos. Siendo primero adoptadas por muchos hoteles en América del Norte. Era como una cosa de hotel, como un pequeño lujo de hotel, donde ya desde ahí dieron el paso a los hogares. Y desde entonces, pues no podemos seguir sin nuestra toallica. Como dato, no olvidéis celebrar el 25 de mayo, que lo tenemos ya próximo, el Día de la Toalla. Una manera de honrar a Douglas Adams, autor del excelente libro Guía del Autostopista Galáctico, que le dio a la toalla en su libro un uso bastante peculiar y que se popularizó entre los fans de la obra. Así que no olvides llevar tu toallica. Pareces toallín, tío. Don't panic. Lo está en la costumbre de llevarse las toallas de los hoteles. Igual esa costumbre es porque antes, como era muy de hoteles, la gente no tendría en casa, ¿no? ¿O qué? ¡Me llevo la toalla, loco! Con nuestra siguiente protagonista, la humilde goma de borrar. Este sí que es raro, ¿eh? El de la goma de borrar, ya veréis. Porque, bueno, es un objeto cotidiano en el que ya no pensamos demasiado. ¿Dónde sale la goma de borrar? Pues bueno, antes de la invención de la goma de borrar, la gente utilizaba otros métodos para corregir sus escritos. También sirven para limpiar los conectores y las rams. Bueno, usaban desde una especie de tabletas de cera, que habían hasta cachos de piedra pómez o arenisca o pan sin corteza. Que eso va sorprendentemente bien. Mi abuelo lo hacía y funcionaba bastante bien. Pero hubo que esperar a 1770, cuando este señor, el ingeniero inglés Edward Nairn, dio un paso grande en la evolución de la corrección escrita, digámoslo así, al desarrollar la primera goma de borrar de caucho. Bueno, nos dice la historia que Nairn participaba entonces en un concurso de invenciones. Y mientras estaba haciendo sus escritos y sus movidas, por error, utilizó un cacho de caucho que había en su mesa en lugar de las consabidas migas de pan. Y entonces dijo, hostias, esto funciona, que flipas. Y esto desencadenó una serie de experimentos que llevaron al desarrollo de la goma de borrar, tal como la conocemos hoy. Pero todavía faltaba acomodar algo más. Porque inicialmente las gomas que fabricaba este señor estaban hechas de caucho natural. Bueno, aparte de que las hacía efectivas, las hacía caras. Y poco duraderas, se iban desmigajando. O sea, no duraban prácticamente nada las gomas. Entonces tuvo que venir en 1839 un señor que a muchos os sonará, Charles Gaudier, que descubrió el proceso de vulcanización. Lo que hacía era curar el caucho, haciéndolo más duradero. Esta cosa que él aplicaba a los neumáticos, pues el otro señor lo aplicó a la goma de borrar. Entonces esto permitió la fabricación en masa. Y claro, ya se volvieron un elemento popular y común en el escritorio de cualquier persona. Pero tuvo que venir otra persona más para darle una vuelta de tuerca, aunque le salió un poco mal, pero tan mal no le saldría si esta cosa existe todavía. Tuvo que venir Hyman Lipman en marzo de 1858, que recibió la primera patente para colocar un pequeño trocito de goma en el extremo del lápiz. Pues facilitaba bastante la corrección instantánea de errores mientras escribía sin tener que perder demasiado tiempo. Pero esta patente, por desgracia, le fue invalidada porque combinaba dos dispositivos ya inventados en lugar de crear uno completamente nuevo. Pero bueno, este hombre tenía clara la dirección en la que tenían que ir las cosas. Y bueno, nuestro siguiente invento humilde, pequeñico, pero útil, el clip. Pero igual de indispensable, pues no, estos tochos de guiones, ya ves tú cómo los iba a sujetar, su origen se remonta al siglo XIX. Y el primer paso en esta historia se da en 1867, cuando Samuel B. Faye obtuvo la primera patente para un objeto parecido a un clip en Estados Unidos. Era un diseño que no estaba pensado para papel, que estaba pensado para etiquetas textiles. Pero marcó el inicio, pistoletazo de salida, lo que luego serían los clips. Porque una década después, otro señor, llamado Herman J. Bright, el que no ha encontrado foto, patentó el primer clip específicamente diseñado para sujetar papel. Y aquí fue cuando empezó el pelotazo. Esto ya fue un hito. Era una solución, de hecho, práctica muy simple, muy eficiente y muy barata para mantener los documentos en el sitio. O sea, fue un boom. Y bueno, pues el impulso hacia la popularización de estos clips continuó en 1899, cuando este señor, Johan Baller, solicitó patentes para fabricar clips en Noruega. Paralelamente, en Estados Unidos, William Middleburg, del que tampoco he encontrado foto, presentó ya lo que era el avance definitivo. La máquina de fabricar clips. Claro, aquí ya, ¿qué me has dicho? Producción a gran escala, producción en masa y disponibilidad para el público. Llegaron entonces los primeros clips de alambre, producidos en masa, ya de forma comercial, por The Gem Manufacturing Company en la década de 1890 en Reino Unido. Y eso hizo, pues lo veo, lo quiero, pues ya se pasó a todo el mundo. Llegó también esto a Sudamérica, con el establecimiento de la primera fábrica en Guayaquil, Ecuador, en 1911 por la familia Cubillos. Tampoco he encontrado foto de esta gente, pero sí que he encontrado foto de otra cosa. Y es que en 1998 se alcanzó un hito impresionante en la historia del clip. Nunca pensé que diría la historia del clip en toda mi vida. Con la fabricación del clip más grande del mundo en Kipling, Canadá. Aquí lo tenéis, qué hermoso está, con una longitud de 6 metros y casi una tonelada de peso. Es tanto un logro de ingeniería como una celebración. Del humilde clip, del pequeño clip. El paraguas se remonta a la antigua China. Aunque no sabemos el inventor exacto, sigue siendo un misterio de lo viejo que es esto, se cree que su creación se remonta al siglo XI antes de Cristo. Hay una leyenda china que sugiere a Lu Mei como posible creadora, el paraguas. Pero lo que sí, que seguro es que su diseño y su funcionalidad se han ido mejorando y adaptando con el tiempo. Y aquí os sonará porque vamos a tocar un poquito con otro programa que hicimos. El paraguas se extendió por todo el mundo utilizando, ¿qué? Pues la famosa ruta de la seda de la que hablamos en aquel programa. Llegando a lugares como Japón, Corea, Persia, Egipto, Grecia y el Imperio Romano. ¿A quién no le va a gustar? Pues en cada región el paraguas adoptó unos usos culturales o prácticos y otros significados. Por ejemplo, en Egipto se utilizaba como un objeto de ritual cortesano, mientras que en Grecia solo las mujeres tenían permitido usarlo. No fue hasta el siglo XV que el paraguas volvió a aparecer en Europa, donde se convirtió en una especie de símbolo de prestigio, especialmente en Francia. A esa peña le flipaba el clasismo en aquella época. En 1710 se introduce el modelo plegable, una revolución del diseño, algo que obviamente lo hacía más práctico para el transporte. Tú imagínate ir con la sombrilla y esas a todas partes. Al principio, en la Inglaterra de estos tiempos, se asociaba con la vulgaridad, con la pobreza, porque, claro, tener que usar un paraguas significa que no te podías permitir un carruaje y tenías que caminar, una actividad que era considerada propia de pobres, de desgraciados, de los menos afortunados. Coño, y si tengo que ir a la tienda a la esquina tengo que coger un carruaje para que estés tú contento, va, hombre. La cosa es que su uso se popularizó en el siglo XVIII gracias a figuras como este señor Jonas Hanway, que tenía unos huevos como castillos, porque este tío lo convirtió en tendencia. La gente se ría de él, pero él decía sí, si os ríeis de mí pero mojaos, cachos subnormales. ¿Y qué pasó? Pues que lo que pasa siempre. La gente esborrega y la inercia pues hizo que la gente empezara a adoptarlo, ya sin vergüenza ninguna. Luego, durante la época victoriana hubo un par de mejoras más. Parte del paraguas plegable tuvimos el paraguas de varillas de acero, que lo hacían más duradero y más accesible para el público en general, porque, aunque era un poquito más caro, duraba mucho más. Oye, ahora vamos a hablar de alguien o de un invento que realmente... Creo que este es el único invento de la lista code que no es material. Es más bien el haber inventado quitar algo en vez de añadir algo a alguna cosa. Los agujeros de los don. Primero vamos a hablar de dónde viene el término donut, que aunque en España sea una marca comercial, realmente proviene de dos palabras. Tag, o sea, quito dog, masa, y nut, nuez, formando así dognut, ya que originalmente se decoraban con trocitos de nueces y similar. Hay cierta controversia, no hay cierto debatillo ahí sobre el origen de la rosquilla. La mayoría de la gente coincide en que vienen de Países Bajos durante el siglo XVI bajo el nombre de Olicuic, que significa bollo de aceite. Se dice que estos pasteles luego llegaron a Estados Unidos en el siglo XVII donde los colonos ingleses los nombraron como donuts por sus ingredientes. Eso es lo que se suele decir. Aquí va la madre del cordero. Los primeros donuts efectivamente no tenían el característico agujerico que los distingue. Bueno, pues esta ausencia de esta partecita de masa solucionó muchos, muchos, muchos problemas sobre su preparación porque la parte central del bollo, que era una cosa así más regordeta, tardaba un montón en cocinarse y entonces se quedaba cruda mientras que las partes más finitas se acababan requemando. Esto molestaba bastante a la gente que los consumía. Me hubiera molestado a mí también. Entonces la solución a este inconveniente vino un señor súper espabilado en 1847 un marinero que se llamaba Hanson Gregory y utilizó la tapa de un pimentero en la masa, le hizo un agujero en el centro y resolvió el problema. El tío con un par haciendo que fueran aparte de mucho más fáciles de cocinar, mucho más rápidos y que la cocción o la fritura se distribuyera mucho mejor. Pues aquí tenéis Hanson Gregory, el tío que no inventó nada. Bueno, sí, inventó la nada en un algo, ¿no? ¿Qué piensas de este inventor, no inventor? La cremallera. En 1893 el inventor estadounidense Whitcomb Jaston patentó un mecanismo que se parecería a lo que hoy conocemos como cremallera. Era un diseño que consistía en dos cadenas de dientes que se abrían o cerraban al mover una especie de guía que había entre ellas. No era exactamente lo que luego conoceríamos por cremallera pero se le parecía mucho. Este invento era en un principio solo para zapatos pero era bastante cansino de producir en masa y bastante jodidillo y engorreoso de implementar. Entonces llegó pues como es costumbre ya en este programa de hoy otra persona en este caso Gideon Sonbach en 1914 era un ingeniero sueco y presentó una patente un tanto diferente que incluía tiras con dientes idénticos en ambos lados. Estos dientes encajaban a la perfección y se separaban con el movimiento esta vez ya así de un carro tirado por un pequeño por una pequeña chapita de metal y este es el concepto básico de lo que hoy día conocemos como cremallera que habrá cambiado un poquito sí o no pero que bueno se ha mantenido más o menos igual hasta ahora y aunque al principio se usaban principalmente en botas en sacos de correos en bolsas de tabaco no fue hasta unos 20 años después que esta patente la de Sonbach se empezó a utilizar ya en temas de moda tanto que incluso la NASA adoptó las cremalleras en los trajes especiales para retener la presión del aire en el vacío del espacio no te digo nada y te lo digo todo la cremallera que llegó al espacio la lata de cerveza y refresco que diréis que no un hito tecnológico la lata de aluminio un hito industrial desde la segunda mitad del siglo XX ha contribuido envasado de bienes a escala global y además es un envase bastante reciclable así que vamos bien vamos bien con la latita su debut comercial lo tenéis aquí en 1935 con la cerveza Kruger y esto marcó el principio de un estándar que muchos se negaron a utilizar muchos fueron con perifrasis y con rodeos y con cosas raras y otros directamente se negaban ejemplo de perifrasis Pepsi Cola por ejemplo en 1948 no quería del todo adoptar la lata pero sí como veis aquí el invento este engendro híbrido y bueno pues otros que no querían adoptarlo directamente pasaban como de la mierda de este tema era Coca-Cola Coca-Cola pasaba 3 kilos de las latas pero entonces vino el Easy Tab que es la chapita inventada por este señor Ernie Freis la pestañita de abrir las latas y entonces ya sí entonces ahí ya ni Coca-Cola ni Pepsi ni leches aquí ya todos se fueron con la lata fue una adopción masiva luego este Easy Tab que es el antiguo el que tenía una lámina que era casi cortante ¿os acordáis? se cambió por el Stay Tab que es el que tenemos ahora que es la que no se arranca que simplemente echas el esto hacia abajo y se queda como doblado para adentro que a veces falla y no se abre bien pero eso es otra historia esto facilitó mucho la adopción global y como digo el Stay Tab ya fue la revolución yo me acuerdo del cambio de una otra esto fue un sinfín de mejoras que junto con el Stay Tab a finales de los 80 pues ya convirtieron la lata en algo vamos masivamente adoptado súper normal súper usado por un montón de marcas hasta hoy que es uno de los envases más comunes y aceptados y ahora hablemos del proceso de fabricación de las latas de aluminio un ejemplo impresionante de ingeniería vamos a hablar de algunos cambios se añadió por ejemplo no sé si aquí veis como veis esto no lo tiene esta parte de arriba es que no sé cómo se llama pero es una chapita de metal como con ese reborde que sirve para que la lata distribuya mejor el peso al ser apilada con otras latas y eso es fucking genius hay que decirlo eso es así es una solución ves este reborde y por algún motivo que no he encontrado el porqué por lo visto facilita el reciclado la anilla está superior la mayoría del material de las latas que tenemos hoy en día es reciclado y esto hace que el proceso sea un pelín más sostenible así que la próxima vez que os bebáis una coca colita una cervecita pues brindad en silencio a la ingeniería que ha hecho esto posible las bolsitas de té en 1901 dos mujeres de Milwaukee Wisconsin patentaron un sostenedor de hojas de té no podía encontrar ninguna foto pero era una especie de malla diseñada pues para meterle las hojas de té y ya hasta cabía la cantidad precisa para una taza entonces lo podía ser como una especie de medidor y además pues un infusor de té esto fue una innovación que luego iría evolucionando porque ahora hay otra parte de la historia se atribuye la creación de la bolsa de té como la conocemos hoy día a Thomas Sullivan en 1908 además de manera accidental y además no por su culpa Sullivan se dedicaba a importar té y entonces mandaba muestras a sus mejores clientes en pequeñas bolsas de seda como estas que vemos aquí en lugar de sacar las hojitas la gente como es como es metía en la bolsa y todo ahí dentro de la taza ala venga pero sorprendentemente esto por una vez resultó efectivo y cómodo para preparar el té y entonces se hizo muy popular así que se empezaron a diseñar bolsitas de té más o menos como las conocemos hoy en día y a medida que iba avanzando todo las bolsitas de té fueron evolucionando en cuanto a materiales técnicas de fabricación y aunque inicialmente fueron de seda luego pasaron a ser de gasa luego de tela luego de papel perforado y ahora tenemos hasta opciones biodegradables se abandonó el uso del pegamento ojo que afectaba negativamente al sabor tú imagínate y en su lugar se introdujo un método de sellado en caliente esto pasó en 1930 y esto permitió que las bolsas se mantuvieran pegaditas de una forma más efectiva y más inocua hoy en día algunas bolsas de té las he visto usan grapas también han evolucionado en cuanto a las formas no sé si habréis visto alguna vez estas bolsas de té piramidales que hay pero aquí tenemos el sacacorchos el humilde sacacorchos pues bueno un utensilio tanto para el hogar como para la hostelería clave para los amantes del vino a lo largo de los siglos ¿de dónde viene? pues vamos a hablar en el siglo XVIII con la introducción del corcho como tapón para las botellas de vino obviamente surgió la necesidad pues de algo que las abriera y así comentó la evolución del sacacorchos los primeros modelos eran como esto parecidos a barrenas de metal se utilizaban en el ejército hasta los sacacorchos más modernos y más cookies que vemos por ahí pero el primer sacacorchos patentado se remonta a 1795 cuando Samuel Henschel diseñó un tirabuzón con una tapa cóncava en la punta para limitar la profundidad de la perforación del corcho luego en 1802 Edward Thomason innovó al colocar un tirabuzón dentro de otro tirabuzón con roscas en direcciones opuestas lo que permitía extraer el corcho al girar continuamente no tenía tope durante el siglo XIX se crearon ya modelos icónicos que aún hoy todavía se utilizan como el sacacorchos de palanca inventado por Carl Winker y el sacacorchos de alas que es el que la mayoría tiene hoy día que es este que se le suben los bracitos y que los bajas patentado por Dominic Rossati en 1930 pues con el tiempo ya hemos visto sacacorchos todos los tipos sacacorchos de presión sacacorchos de vacío sacacorchos ecológicos y cuando vas un poco pedete y tienes hambre ¿qué es lo que apetece comer? patatas fritas las pataticas originarias de América del Sur viajaron hace pues algo más de 500 años hasta Europa donde se popularizaron y se convirtieron en uno de los alimentos más consumidos del mundo con una enorme pero una enormésima variedad de formas de preparación o sea puedes vivir un mes con patatas sin repetir demasiado también hay que decirlo por cierto el 20 de agosto se celebra que caerá martes además ya os lo digo spoiler del 20 de agosto se celebra el día de la patata frita pero que hay una disputa ¿quién creéis que se disputa la autoría de la patata frita Francia y Bélgica? la versión belga sostiene que las patatas fritas nacieron en Namur Bélgica en 1680 ¿qué concreto? durante un invierno en el que el río estaba congelado impidiendo la pesca a los habitantes locales ¿qué hicieron los habitantes locales? pues para sustituir el pescado cogieron patatuelas las cortaron en forma de pececitos y empezaron a freírlas creando así las patatas fritas además durante la primera guerra mundial los estadounidenses estacionados en esta región francófona de Bélgica las bautizaron como patatas francesas o patatas a la francesa algo que pues imagino cabrearía a más de un belga me parece muy cutre eso de french fries por cierto pero cutrérrimo por otro lado los defensores de la versión francesa afirman que las patatas fritas tienen su origen en París a finales del siglo XVIII vendiéndose en carros ambulantes en Pontneuf a pesar de estas teorías es bastante difícil determinar el verdadero origen pero las patatas fritas tal como las conocemos hoy aparecen por primera vez la primera mención que se hace a ellas es en un manual de cocina belga así que vamos a quedarnos de momento con la versión de Bélgica este manual explica el método de la doble fritura que les da un interior blandito y un exterior crujiente y aunque no tengamos muy claro origen este tipo de datos ya nos dicen mucho y además la patata frita es importantísima en Bélgica yo no he estado en Bélgica pero tengo muchos colegas que han estado allí y allí las patatas fritas every fucking wear o sea pueden ser incluso un plato principal en vez de una guarnición o un aperitivo o un acompañamiento y ahí sigue la disputa por la paternidad de la patata frita pero yo voy con los belgas yo soy team belgas que son los que más han preocupado otra cosita que nos gusta muy fresquita en verano los poletes de lao pues el origen magnífico invento se remonta a un accidente un accidente fortuito en 1905 cuando Frank Geperson un niño de 11 años del que obviamente no tengo foto pero sí tengo foto de mayor cuando ya era un abuelaco dejó accidentalmente un vaso de agua con soda en polvo en su porche durante y con una cuchara metida pues se ve que él estaría haciendo ahí sus cosas o removiéndolo fue a dormir y en esa noche hubo un frío de récord al día siguiente descubrió que ese cúbico de agua se había congelado alrededor de la cuchara de madera pan se le encendió la bombillita inicialmente llamó a este invento Epsicle por la fusión de su apellido Eperson y la palabra Icicle que es como un carámbano de hielo pues combinando estas dos palabras sacó un nombre para su producto Epsicle esto se hizo popular entre los amiguetes del chaval pues que se lo flipaban y los familiares ay que listos mi niño pero no fue hasta 1923 cuando Eperson ya adulto y administrando un puestecillo de limonada en un parque de atracciones se acordó de esta movida y dijo hostia esto tenía potencial esto se puede vender tras 18 años finalmente patentó su producto bajo el nombre de Popsicle en honor a las solicitudes frecuentes de sus hijos por un ice pop una especie de palo de hielo como se diría el lenguaje de muy viejunos entonces pasó al Popsicle conjunción entre Icicle y Pops y bueno pues hoy el polo de hielo es y el polo de Petit Sweet si parten del mismo principio al final pues son una delicia que todo el mundo disfruta de forma baratilla te pillas cualquier líquido refrigerable congelable que te guste le clavas un palo y al congelador vamos a hablar del cepillo de dientes el cepillo de dientes como lo conocemos hoy tuvo sus inicios hace pues nada poquito 1500 años de nada con por supuesto los dentistas chinos antes de esto los árabes usaban ramitas y nueces de areca era una planta una especie como parece una palmerita cuya nuez era un buen dentrífico realmente en oriente combinaban areca con betel y cal de conchas de moluscos creando una especie de chicle que mantenía los dientes limpios ¿te ves un chicle de conchas de moluscos? ahora crujiente con tropezones en el siglo XVII esto no cambió mucho hasta el siglo XVII en la corte francesa se usaban cepillos de dientes hechos con clines de animales con bastante éxito pero el pelotazo viene en el siglo XX el cepillo milagro del doctor West aquí tenéis su pedazo de anuncio tenía púas de seda es decir no te destrozaba la boca que revolución pues sí efectivamente esto revolucionó la higiene bucal y sirvió de modelo para los cepillos que luego iríamos usando de hecho se parece muy mucho a los cepillos de ahora chicos y chicas ha llegado el momento que todos estabais esperando en el programa de hoy la fregona por fin la fregona la fregona pues aquí está la fregona ya tenemos la fregona porque además la historia la fregona a ver es simple pero además tiene bastante lógica antiguamente para los más viejos y viejas del lugar pues fregar el suelo era así como veis en la imagen hacía falta arrodillarse y restregar ahí tiqui 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 con ganas para quitar las manchas más bestias pues ahí te podías tirar un rato todo cambió en 1956 cuando vino este señor el ingeniero aeronáutico español Manuel Jalón Corominas que introdujo una pedazo de innovación que cambiaría para siempre la limpieza doméstica básicamente fue pincharle un palo a lo que ya había es decir un palo unido a un haz de tiras o cabos de algodón lo que permitía limpar el suelo pues vaya tú por dios de pie obviamente aceptación inmediata la peña se volvió loca con la fregona en 1960 ya rizaron el rizo y añadieron el escurridor al propio cubo y claro esto pues más locura y más eficacia a la vez y el conjunto todo el conjunto que no solo el palo con el mocho es el palo el mocho el cubo y el escurridor todo este conjunto fue lo que al final se llamó pregona veas el chupachús efectivamente es ponerle un palo a las cosas y como digo pues eso se indicó que por fin se podría fregar de pie manteniendo una postura erguida que pues se ahorraba ese dolor de espalda y esas rodillas hechas polvo y esto no solo alivió la carga en los hogares españoles sino que se convirtió en y esto es verdad en todo un objeto de deseo internacional durante el auge turístico español en los 60 los turistas descubrieron la fregona se la llevaron a sus países de origen donde fue recibida como vamos como una genialidad una novedad preciada un símbolo de progreso en la limpieza doméstica y así como la conocemos ahora la fregona pasó de ser una herramienta práctica a un símbolo de la modernización demostrando de nuevo como una simple idea como la de ponerle un palo a algo puede tener un impacto muy grande en la comodidad de los demás siguiente invento y último de la lista de inventos de hoy como siempre ponerle un palo a algo el chupachup ese famoso caramelo con palito pues tiene una historia bastante interesante de hecho fue creado por el compitero y empresario catalán Enric Bernat una idea simple pero realmente revolucionaria pues lo de siempre que hacemos aquí coger lo que ya existía en este caso una bolita de azúcar de caramelo y pincharle un palo para facilitar su consumo y evitar que te ensucies las manos porque antes de su invención los niños que comían caramelos a veces les hacía bola o les cansa y se sacaban el caramelo de la boca durante un rato y se pringaban las manos los muu guagretes y eso exasperaba a sus padres así que Bernat se curró esto y logró que su invento alcanzara tanta fama que su nombre Chupa Chups se ha convertido en uno de esos nombres de marca que acaban convirtiéndose en el nombre genérico del producto la gente llama Chupa Chups a este tipo de golosina aunque no sean de esta marca cuando yo era pequeño todo el mundo llamaba Danone a los yogurts el famoso logo de Chupa Chups fue diseñado por Salvador Dalí en 1969 y el creador de los caramelos Chupa Chups se fue hasta ahí hasta Figueres donde estaba Dalí donde el famoso artista tardó menos de una hora en crear el logotipo a la toma y aún seguimos viendo hoy el logo y la marca aunque ya no pertenezca a una empresa española sino a una multinacional italiana esto vale es algo que se sabe pero cuando no lo sabías te quedas loco ¿tenéis alguna anécdota y alguna cosa que queráis compartir? no, no, sí lo he dicho al principio del programa y lo vuelvo a decir que ole sus cojones el team martesanos unos cracks y de verdad un programa estupendo más por vosotros que por mí un placer compartir esto tanto con vosotros el team martes como con la gente que tenéis o que estáis ahí en el chat y bueno gente muchísimas gracias por haber estado y bueno pues mañana más mejor muchas gracias Kode por haberme acompañado Chaito, Chaito se os quiere un montón adiós a todos y todos pasad buena noche Chaito, Chaito Chaito, Chaito Chaito, Chaito Chaito, Chaito 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 Chaito